¿Qué es la ley de la ley? Entre personas que están dispuestas y que pueden ser juzgadas y otras que no Y a mí me parece que eso como base para cualquier democracia real y fuerte es una mala base Me parece que es dejar establecida la diferencia en una ley Y a mí eso me parece indebido Lo que a mí me parece es que el sentimiento de justicia es el que tiene que primar Y muchas veces uno desea hacer ciertas cosas y debe hacerlas igual Porque no todo es conveniencia No importa en qué estoy yo, en qué me va a mí o no Lo que importa es que hacia adelante uno tiene que dejar establecido que este país Tiene que tener una democracia real, una democracia fuerte Y para eso hay que quitar del medio todas aquellas leyes que en definitiva la debilitan Yo voto sí y lo hago a conciencia de que hay un país mejor posible si esta ley se anula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!